Y si usted desea encontrar un lugar diferente en Managua, siempre hay una opción, nosotros les vamos a compartir a continuación, una que usted debe tener presente, donde puede recibir una sonrisa en el Café de la Sonrisa, que abrió sus puertas en la capital. El pasado sábado, este café no es como todos aquí, sus trabajadores te recibirán con mucha alegría. Nosotros, como saben, llevábamos siete años en Granada, muchísima gente de Managua nos decía, ¿y cuándo Managua o cuándo Managua? Creo que ahora era el momento. Acabamos de inaugurar hace solo tres días y estamos muy esperanzados en esta ciudad. Desde ya, les estamos invitando porque ya hemos empezado nuestra gran primera actividad, que es el curso Me Enseñas. Todos los sábados estamos haciendo en horario de 9, de 11 y de 1, completamente gratuito, clases de lengua de señas, iniciación a la introducción en el lenguaje de señas. Están todos invitados. Esta es la repercusión que ha tenido, que no la esperábamos, que posiblemente ya lo ampliemos a los domingos. Y es que el no poder escuchar o hablar no le impide a los trabajadores de este café realizar su trabajo con mucho amor. Rosa Emilia Talavera y su esposo trabajan en el Café de la Sonrisa y están muy contentos de poder tener una fuente de ingresos para su familia. Me siento bien, pero me gusta mucho la audición, porque es muy difícil en veces el lenguaje. Puedo hablar poco y puedo poner mucha atención a la hora de que me están hablando, pero no escucho muy bien, solo tengo poca audición. Primera vez, gracias a Dios que su jefe le ayudó, le llamó para que viniera a trabajar con su esposo aquí a Nuevo Café. Muchas gracias a Dios, porque tenía ocho meses sin desempleo, pero ahora sí tengo trabajo. Aquí dice, antes Antonio a todos los sordos nos había dicho que íbamos a venir a Managua, pero se lo estaba pensando mucho, que era un lugar muy bonito para que estuviéramos aquí. La primera vez que venimos fue una sorpresa, pero venimos y miramos el local. Después miramos muy bien todo aquí en Managua. Anteriormente en Granada me sentí aburrido porque no tenía trabajo, pero ahora que abrieron este café, bueno, me sentí aburrido, era muy difícil para mí buscar trabajo, pero aquí me siento muy bien, es muy bonito, me siento muy bien trabajando a la par de mis amigos aquí en Managua. Es muy guapo todo, muy bonito. Las personas dicen que no escuchan, las personas sordas, entonces nosotros que sean bienvenidas a visitar el café. René Conde escucha y habla a la perfección, pero él decidió aprender el lenguaje de señas para comunicarse con sus compañeros de trabajo. El café de la sonrisa también está abriendo cursos para enseñar lenguaje de señas a todo el público. El próximo sábado se realizará una exposición abierta en local de Villafontana contigo a la lotería. Bueno, al principio era muy difícil para mí comunicarme con ellos porque ellos miraban que hacían su grupo de, entre ellos mismos hacían su grupo de charlas, entonces para mí lo quedaba viendo y observaba y decía yo que eran estos. No tenía ni idea, pero bueno, había unos así como estos en el muro, y entonces poco a poco iba aprendiendo, como pude aprender mejor, fue aprendiendo el abecedario. Entonces ya después le iba preguntando a ellos, mirá, ¿cómo se dice tal palabra? Y entonces ellos me iban enseñando poco a poco y entonces ya después iba más o menos teniendo un poco de charla con ellos y fui aprendiendo, así fue que aprendí más o menos el lenguaje de signos. Sí, me ha servido bastante porque he aprendido mucho de ellos en cosas que no sabía y también a desarrollarme en por lo menos un poco de intérprete de ellos, por cualquier ayuda que necesitan ellos, entonces me lo dicen a mí, me lo comunican y entonces yo puedo comunicárselo a otro, al jefe, a otra persona, y entonces por eso me ha servido mucho bastante aprender el lenguaje de signos.